¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a realizar algunas conversiones de grados a grados hexagesimales a partir de radianes. Entonces, en este caso aquí tenemos que nos están dando el valor de dos tercios de pi radianes. Simplemente tenemos que multiplicar por la equivalencia de pi radianes, que equivale a 180 grados. De esta manera vamos a simplificar pi radianes con pi radianes. Y entonces si yo multiplico 2 por 180 me daría 360 grados entre 3. De tal manera que si 360 grados yo lo divido en 3 partes me daría que equivale a 120 grados. Aquí tenemos otro ejemplo en el que vamos a convertir 11 sextos de pi radianes a grados hexagesimales. Entonces de igual manera...